Hola, soy Cristina Cabrera de Centro Veterinario Quizá y hoy os voy a dar unos pequeños consejos sobre la higiene dental. Bueno, como muchos sabéis, muchos perritos suelen tener sarro en los dientes. Lo que nosotros vamos a percibir es un mal olor bucal y en ocasiones graves, pues dolor en la boca. Hay razas que están predispuestas, sobre todo los pequeños. Por ejemplo, yorsa y caniche son bastante predispuestos a esto. Nosotros lo que tenemos que empezar es intentando prevenirlo y cuando ya tengamos la boca mal, pues tendremos que pasar por determinados tratamientos. Se ha mostrado que la manera más efectiva de prevenir lo que es la formación de sarro en los dientes, pues igual que nosotros, es haciendo un cepillado diario. Existen pastas especiales para cepillar los dientes de los perros, que se las pueden tragar, no tienen que escupirlas. Y se puede hacer con cepillos de este tipo, que aquí ponemos el dedito, o incluso con cepillos, hay cepillos específicos para perros más grandecitos. Podemos empezar con una gasita, como en el caso de los bebés, viendo un poco como si el animal se deja. Lo ideal es esto, más otros métodos complementarios, como cuáles. Pues por ejemplo, está este, el click off, que es como unos polvitos que se añaden a la comida, son como unas algas naturales. O este tipo de líquidos, que es como un antiséptico, que es como cuando utilizamos el oral line nosotros, pues esto es parecido, pero lo aplicamos en el agua. Estos son métodos complementarios, pero ya os digo que lo más eficaz es el cepillado diario. Y luego también existen snacks, huesos, alimentación, ¿vale? Todo eso para prevenir. Una vez que el sarro se ha formado, tenemos que intentar hacer una limpieza dental bajo anestesia. ¿Por qué? Porque si no podemos llegar a tener lo que se llama enfermedad periodontal, en la que ya las piezas dentarias están además sueltas, y hay dolor en la encía, hay infección, entonces normalmente lo que vamos a hacer es acudir a nuestro veterinario, va a poner un tratamiento con antibiótico antiinflamatorio probablemente, y luego a planear la limpieza dental. En la limpieza dental a muchos preocupa que a veces tenemos que extraer dientes, pero es que si no extraemos los dientes y el dente está mal, al final va a estar muy mal en poco tiempo. Normalmente cuando se hace una limpieza dental porque el animal lo necesita, vamos a tener que repetir esa limpieza dental en un tiempo determinado. La idea de extraer las piezas que estén mal y de hacerla bien es intentar prolongar al máximo la frecuencia de las limpiezas dentales, sobre todo en perritos mayores. Luego, por ejemplo, en el caso de los gatos no suele haber tantos problemas de sarro, lo que sí que en ello ocurre con frecuencia es una enfermedad que se llama gingivitis felina o gingivo de estomatitis felina, que lo que cursa es con una inflamación y con un dolor en la boca bastante grave. A veces va asociada a sarro, pero a veces hay otras causas que normalmente el veterinario va a tener que determinar. Lo que nosotros vamos a notar es que nuestro gato a lo mejor o se lava menos, le vamos a ver que tiene mal pelaje, podemos notar por ejemplo que babea bastante, que incluso come y chilla, entonces todos esos síntomas son síntomas de que la boca le duele. Debemos de acudir al veterinario donde va a evaluar la boca y pondrá un tratamiento específico una vez diagnosticada la causa. Si les ha gustado este vídeo, pues como siempre les comentamos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube.